¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hoy nos acompaña el señor gobernador constitucional del Estado de Puebla, el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrino, y como todos los miércoles, pues tendremos la habitual sección de quién es quién es la mentira, a cargo de Elizabeth García Vilchis. Señor gobernador. Muy buenos días a todos. Gracias, señor secretario de Gobernación, por el favor de darme la palabra. Es un gusto enorme para mí estar en este espacio que tiene un gran simbolismo y que sin duda marcará una época en la historia moderna de México. La mañanera será recordada siempre como el máximo ejercicio de apertura y transparencia que ha sostenido un gobierno con las y los mexicanos en su historia. Quisiera enviar de manera pública desde esta importante tribuna un caluroso saludo al señor presidente, un abrazo fraterno a nombre del Estado de Puebla y decirle, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sepa usted que en Puebla estamos siempre dependientes de su salud, así como de las directrices que usted marca para la transformación y el prospero de nuestro país. Le deseamos pronta recuperación. Sabemos que tenemos presidente para mucho rato todavía, porque ya muchos quisiéramos tener su energía, pero sobre todo su convicción y congruencia. Este es un gran ejemplo, señor presidente, y desde aquí le deseamos mucha salud. Y bueno, comentar que en Puebla siempre estamos muy atentos a darle seguimiento a la agenda nacional, que hoy para nosotros será un día muy importante para estar con el presidente. Y esperemos que el 5 de mayo, con la presencia del señor presidente, primeramente Dios, podamos darle seguimiento a una agenda estatal, nacional, donde esperemos dar pronto noticias muy importantes para nuestro Estado y que generen mejores condiciones. Esperamos la visita de todos y cada uno de ustedes a nuestro querido Estado, un Estado histórico, en donde el 5 de mayo estaremos dando cuenta una vez más de la conmemoración de la batalla de nuestra cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza y también esperarlos a todos ustedes en la feria que empezará el día jueves. Así es que de antemano, muchísimas gracias. Los saludamos desde Puebla a todos y les decimos que Puebla los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias.